Conocí los proyectos de Cruz Roja hace poco más de un año cuando vine a solicitar una ayuda y me mencionaron que estaba en curso o iba a estar en curso lo del ahorro energético. Me puse a participar en el proyecto ya que me interesaba mucho porque la subida de la luz estaba a tope entonces pues me interesaba conocer algún recurso para bajar de alguna manera el consumo y también con respecto al kit de ahorro energético que me dieron. Me ayudó mucho a aislar la casa del frío sin consumir tanta electricidad. Pues empecé a participar con Cruz Roja hace cinco años. ¿Por qué? Pues para colaborar con mejorar el nivel de vida del mundo en general y en particular de las familias vulnerables de Madrid que era donde yo actuaba. Bueno el proyecto consiste en intentar ayudar a familias vulnerables, lo primero a reducir su factura energética enseñándoles lo que son los conceptos básicos y cómo pueden mejorarlo y a la vez darle una serie de ayudas para que mantengan una determinada calidad de vida. ¿Qué es lo que he aprendido? Pues hombre el día a día de montones de pequeñas cosas y ponerme al día sobre cuestiones como el bono social, como muchas cosas que van saliendo y sobre todo pues trabajar en equipo que para mí es lo más importante con cualquier partner que podamos tener. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!